Jesús explica el sentido de su muerte próxima tomando una comparación de la naturaleza. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. O sea, Jesús les anuncia a sus discípulos y a aquellos que habían llegado para las fiestas anuales de la Pascua a Jerusalén, les anuncia su pasión, su sufrimiento, su cruz, su muerte. Pues necesitamos, queridos hermanos, aprender la actitud de Jesús, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones difíciles y dolorosas. Porque muchas veces, a toda costa, queremos ser los artífices de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, al margen de quien siempre pueda ayudarnos a elegir la mejor solución. Tomemos el ejemplo de Jesús, la experiencia que estamos viviendo tan dolorosa de la pandemia, que ha azotado a la humanidad, nos ha azotado a todo el mundo. Ha dejado clara la grandeza de la iglesia, de la familia, que es la iglesia en casa. Porque, como decía hace un momento, nosotros apreciamos la vida. Apreciamos la salud y la vida para nuestras familias. La grandeza, pues, de la iglesia, de la familia, que es la iglesia en casa. De sus valores y experiencias que humanizan, que hablan de ternura, de compasión, de protección. Es lo que hemos experimentado, o estamos experimentando en estos días. Pues eso le pedimos al Señor, que nos conceda su ayuda para que avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que su Hijo, Jesucristo, por la salvación del mundo, se entregó a su pasión, a su sufrimiento, a su muerte, a su cruz. Gracias. 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 Gracias.